Hoy se vive una etapa muy interesante con Mauricio Culebro y con Carlos Valenzuela, con Toño Sancho y por supuesto todos bajo el mando y liderazgo de Mauricio Duener, de Mauro. Pero yo creo que esa etapa no se repetiría igual, tendríamos que adaptarla a los tiempos nuevos cuidando el tema del protocolo de salud de la pandemia. Pero ¿por qué surgió? Déjame te platico la razón de por qué la hicimos nacer así. Un día Monterrey tiene el día de la firma de autógrafos, Los Rayados, y yo venía de un viaje y voy viendo que fue un caos. O sea, habían zafado las porterías de la cancha de entrenamiento, las redes todas rotas, persiguieron a los jugadores, entraron corriendo a los vestidores para salvarse el pellejo, se pelearon varios aficionados entre sí, o sea, algo muy de otra, como de la edad de piedra, güey. Y dije, ¿cómo es posible que la firma de autógrafos, el día del club y la foto y la madre se puedan distorsionar de esta manera? O sea, creo que ya esto ya cambió, tenemos que darle la vuelta, vamos a la experiencia como lo hacen en la NFL, vamos a hacer las cosas bien, somos un club serio, respaldado por dos grandes empresas, pues de hecho FEMSA y CEMEX, la IP de Nuevo León rescata al fútbol del descenso y lo trae otra vez a primera división, manteniendo los sueldos de los jugadores como si fueran de primera división durante todo el torneo del ascenso, o sea, es un rescate de la IP, o sea, son empresas mundialmente reconocidas, de las cuales nos sentimos muy orgullosos, la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿cómo es posible, cabrón? Entonces, se me ocurre presentarle al consejo el hacer una exposición, que más que la exposición se llamaba así, pero era una forma diferente de hacer el día del aficionado y el día de la foto y el día del autógrafo, en un lugar con clima, con todas las condiciones, a favor de quien vas a atender, nosotros tenemos que atender a nuestra afición, darle su lugar y no traerlos asoleados y los jugadores también de mal humor, o sea, que al jugador le dé gusto llegar y presentarse. Yo recordaba de mi época de niño y de joven, que me daba mucha tristeza aquel fenómeno del Jamaicón Villegas, cuando las chivas y la selección mexicana, había un lateral izquierdo que se llamaba el Jamaicón Villegas, y siempre decíamos el fenómeno del Jamaicón porque era cuando te hacías chiquito como mexicano, pues claro que se hacía chiquito, pues si llegaba el Jamaicón y llegaba aquel equipo mexicano a jugar contra el equipo italiano y pues tú veías que se bajaba del Maserati, del Ferrari, los jugadores italianos con unos trajes Segna perfectamente bien cortados y los mexicanos andaban en pants, pues claro que era el fenómeno del Jamaicón, pues es que como te ven te tratan, o sea, no parecías un jugador, una estrella del fútbol, parecías un jugador de otra división, y entonces dije, no, la Expo, la Expo. Entonces, rentar Cintermex, todos los salones de Cintermex, abrirlos, y el consejo me autoriza y me dice, ¿y cómo vas a pagar eso? Le dije, pues voy a rentar los stands, pues si FAMSA está patrocinando, si cervecería Tecate y Cartablanca, si CEMEX con sus centros de distribución, la Universidad Autónoma de Nuevo León puede poner un stand ahí, y entonces empecé a vender los stands, a prevenderlos, y de pronto ya tenía una lana para hacerlo. A mí nomás me dijeron, que no nos cueste, y no nos costó, y fueron 36 mil aficionados que desfilaron durante todo el día, y me acuerdo que para los pases, para evitar cobrar, porque no podíamos cobrarle a la afición, a la afición la teníamos que llevar de una manera amable, a gusto, entonces me acuerdo que me fui a platicar con todos los medios de comunicación, y en la RG, y en el otro, y en todos los programas deportivos, estuvimos dando los pases para ir a la Expo Tigres, y entonces se hizo de una manera ordenada, pusimos unos módulos, los jugadores, le rifamos sus horarios, si estaba Luis Hernández, pues en ese horario, nada más estaba Luis Hernández, y luego Siboldi, y luego Joaquín, y luego Saavedra, y luego así cada uno, diferentes horarios, de que siempre te tocara alguien de los fuertes, acompañado de uno de los novatos, o de los jugadores que iniciaban, y atrás de esos módulos, teníamos una sala VIP, donde los jugadores llegaban con sus familiares, y pues con clima, y ahí comían la hamburguesa, sus hijos, y les dábamos todas las opciones, y fue un gran éxito, la verdad es que yo no sé por qué no se siguió haciendo, es un trabajo adicional, a lo que hace un directivo, pero para mí es un punto medular de encuentro con la afición, hoy hay cosas más sofisticadas, hay mejores fórmulas, y estoy seguro que Carlos Valenzuela, que es un pro de esto, es un tipo muy brillante en términos de marketing deportivo, aparte de ser un gran amigo, creo que va a encontrar muchas mejores alternativas.